Bueno, la semana pasada, Jean Paul Strauss y Christian Isla hicieron una apuesta contra todo nuestro equipo aquí del otro show. Y tuvieron que pagar, perdieron. Veamos en qué consistió y cómo hicieron esta apuesta. Estamos aquí en Punta Sal, en la puerta de este maravilloso restaurante, donde hemos venido a cobrar nuestra apuesta. Seguimos esperando a Christian Isla, que tiene que pagar la cuenta. Tenemos mucha hambre. Miren, nos están esperando todos. Christian. Estamos esperando abajo ahora. Es una persona que paga sus deudas. Peca de pedigría acá. Oye, hay más invitados, ¿eh? Peca, no se pegaba. Oye, pero esto es un éxito. O sea, atención personalizada, el mismo Adolfo. Ha llegado a la parte final de la apuesta. Pero hay un problema, porque ellos dijeron que una de las seximellizas iba a sentar en cada pierna de ellos, pero falta una. Yo tengo la solución. ¿Ya ves? Agarra ahí, agarra ahí, amor. Ahí va. ¡Qué rico! ¡Qué rico pescado! ¡Qué rico pescado! ¡Qué rico palito se sentaron en mis piernas. Yo tenía más pierna que los dos juntos. Ya, escúcheme, por si acaso, la apuesta la pagó Christian, porque él fue el que perdió. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Punta Sal. La verdad que nos atendieron increíble. Gracias. Bueno, ahora sí, anoche se presentaron. Todos los del Santo Convento hicieron acá, no, para mí fue espectacular, la letra de la canción. ¿Qué hicieron, Selin? ¿Qué hicieron? Hicieron... Un desafío. No me digas. ¿No? No. Ah, ya. La letra de la canción, quiero que la escuchen, por favor, porque no me deja hablar, mi hermana. No sé qué ha comido hoy, qué le pasa. Vamos a ver la nota. La gran pregunta de la noche es, ¿dónde está Armando Machuca? Todos nos lo preguntamos. ¿Alto grado en el tráfico llegará o no llegará Armando? Si no, tendremos que improvisar. ¡Ah! ¡Vuela, apúrate! Es una cachina, necesita tombo. ¿Algún policía por ahí libre? Yo tengo función los sábados a las nueve. Ya, pues termino diez y medio, hoy ya no he corrido. El público se acopicó. El hombre luce si el mundo es la palma de la mano. ¿Dónde has estado? Lo que pasa es que estaba creando las piletas. A esta hora recién cierran el parque de la reserva, pues uno tiene que cacholearse de lo que puede. ¡Un, dos, tres! ¡Mierda! Señores, señoras del Santo Convento, adelante, por favor. Viene el zorrita, sorbete, Capitán Coyote, Jerry Marce. Querida gente presente, ya se siente la competencia en el ambiente. No son los únicos peleando, acá hay dos monjas que se están arañando. ¿Esto es un chiste? ¿Esto es un jolgorio? Voy a pelear yo con este vegestorio. Quiere en su cama un buen mozo. Pero Calata lo espanta, es más que aquel auraboso. Que hable el jurado que con ella ha trabajado. Habla, cachín, ¿no se te ha regalado? Loba, lagarta, a ver, búscate un amigo al que le guste comer algo benicido. Escúchame, china, y tu oreja afina. Está bien, tendré años encima, pero he sabido en la cocina que para un buen caldo hay que usar, vieja gallina. Y yo no hice. ¡Exacto! ¡Espectacular! ¡Qué buena! Este un beso para toda la gente del otro show y para mi hermano del alma, Ricardo Morán, que lo adoro. ¡Qué buena lo del caldo de vieja gallina! Yo no me considero ahí, a por si acaso, jovencita, estoy no selling poito todavía. Bueno, bueno, la semana pasada, Morela le hizo un comentario a Sandra. Sandra anoche habló, Morela también, Gisela también, y hay un versus de Sandra versus Gisela versus Morela. Mejor escuchémoslas a ellas mismas. Todos nos acordamos del duro comentario que Morela Petrosi hizo a Sandra Muente la semana pasada. Muy malo. Sandra, te tienes que poner en régimen, toma clases de danza. Tienes que adelgazar, las luces del escenario siempre engordan cuatro kilos. No, no lo está. Ponte en régimen, entrena, te falta. Esta semana, Gisela tuvo algo que decir al respecto. Quiero felicitar públicamente la actitud de Sandra Muente. La semana pasada se habló de su peso. Y yo le decía hoy, antes de empezar el programa, que tengo que aprender mucho de ella. No es fácil a veces levantarse cuando alguien, pum, nos ataca, o cuando me siento atacada. En todo caso, es una sensación. Así que, Sandra Muente, así es como se comportan los líderes y los héroes. Y después de este comentario, Morela Petrosi no quiso quedarse atrás y nos dio su opinión. Nunca, nunca, mis consejos que doy a todos los concursantes son de mala fe, ni con ganas de agredir, como acaba de decir Gisela en el bloque anterior, que tengo que ahora aclararlo a ella y al público querido. Gisela, voy a tomar un poquito de tu tiempo. Si me permites, creo que, quiero pensar que fue un desliz de tu parte, pero yo no pretendo venir acá a atacar a ningún concursante, Gisela. No, no lo dije. Lo dijiste, pero de ahí creo que dijiste, aunque se crean atacados. No, no, sí, sí, pero sabes que soy media cantinflona. No quise decir eso, ¿sabes lo que quise decir? Te lo prometo, Morel. Perdóname. Pero hay personas, decía, como Sandra, que ven la luz. ¿Qué hizo Sandra con tu comentario? ¿Realmente hizo dieta? Yo la vi prepararse, es decir, no se puso a ver si tenías o no razón. Perdón, simplemente acató tu consejo y lo hizo. Eso es lo que quise decir. Claro, de eso se trata, ¿no? Yo vengo acá a que la gente vea sus errores y trata de corregir. Obviamente, Morela, y creo que lo que hiciste hizo, tuvo muy buen efecto. Muy buen efecto. Así lo vi esta noche. Así lo vi esta noche. Gracias, Morela. Perdóname, no, no quise decir lo que entendí, nada. Esto de estar al aire a veces hace que te equivoques. Y claro, sonó como feo lo que yo quise decir, pero le estoy diciendo a Morela, de que lo que quise decir es que el ejemplo de Sandra me ha servido. Te pasa algo, pero no me refiero al comentario, te pasa cualquier cosa y hay gente que se tira y dice, no, o no quieres hacer caso a veces a las críticas constructivas. Y en lugar de hacer caso a las críticas constructivas, dices, no, está equivocada. Y no sales adelante. Sandra lo hizo. Y eso lo quise decir, pero Morela, gracias por haberme lo aclarado, porque si no iba a quedar mal. Quedó claro el asunto. Yo sé que no fue personal y me hacía falta. Lo escuché otra vez y no ha sido tan gorda o algo así, así que no te preocupes. No te preocupes. Se ha interpretado así, pero tranquila, muchas gracias. Sigue trabajando que lo hace yo siempre. Muchas gracias. Bueno, no, de verdad que sí, yo también, un besote en verdad para Morela, que obviamente sus críticas siempre son bien hechas y bienvenidas y muy constructivas, por supuesto. Y Gisela, yo también creo que lo que quise decir fue más que todo la repercusión en los medios, que fue como que en toda la prensa apareció esa nota y eso podría haber afectado a Sandra. Y un besote en todo caso para Sandra también, que salió muy bien y siguió los consejos de Morela. Bueno, ahora sí, miren esto, miren esto. Ustedes ven cómo ha quedado esta paleta, señores. Ayer Cachín se puso de muy mal humor porque tenía que sacar un 9 y sacó un 6. Vamos a ver la nota. A la cuenta de 3, 2, 1, paletazo para esta pareja. 8, 6, 9, 6, Carlos, 6. No, no. Otra vez. Era 8, 9, 8, pero vale el 6. ¿Cómo quieren que se vaya sin decir que todo? Yo vi el 6 acá y dije, no, el 6 yo no lo uso, lo puse para acá. De la hora de la votación encontré el 9 acá y ni siquiera lo miré. Entonces reviento porque yo soy un idiota, porque no se merecen un 6 y segundo porque yo he pedido, no me pongan del 6 para abajo ni del 7 para abajo. Nunca pongo el 7. O sea, tenía que ser muy malo para poner el 7. Muy bien. ¿Qué dijo Sandrita, Carlitos? Nada, que no me preocupe, que sabía que quería ponerle un 9, pero que todo estaba bien y que más bien me agradecía el hecho de haber querido ponerle un 9, pero ya está hecho, pues. Bueno, Cachín, para la próxima, pues esperemos que ya nadie se equivoque, no solo tú, sino ningún miembro del jurado que esto pasa cada rato. Así es. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero regresamos con la denuncia de la soñadora de Cristian Domínguez a la esposa de Cristian Domínguez. Y además, en vivo llamará a ella para dar su versión de los hechos. No se lo pierda. Ya regresamos. ¿Van a entender que tengo algo con su esposo? O sea, ¿dónde estamos?